Yo sé que este momento pasará, yo sé que mi tristeza tendrá un fin, yo sé que en mi camino Jesucristo está conmigo, con él hay esperanza de vivir. Tal vez no entiendas cuál es la razón, tal vez muy dentro siempre habrá un porqué. Yo sé que yo he creído en un Cristo que ha vencido y que con él también yo venceré. Y llegará el Señor llevándose el dolor y abriendo mi ventana al sol. Y volverá a reír sin miedo al porvenir, llevando un canto nuevo en mí. Yo sé que mi dolor se acabará, yo sé que pronto voy a sonreír. Yo sé que mi quebranto se dormía en un canto, pero el amor de Dios voy a sentir. Tal vez no entiendas cuál es la razón, tal vez muy dentro siempre habrá un porqué. Yo sé que yo he creído en un Cristo que ha vencido y que con él también yo venceré. Y llegará el Señor llevándose el dolor y abriendo mi ventana al sol. Y volverá a reír sin miedo al porvenir, sin miedo al porvenir, sin miedo al porvenir. Y volverá el Señor llevándose el dolor y abriendo mi ventana al sol. Y volverá el dolor y volverá a reír sin miedo al porvenir, llevando un canto nuevo en mí. Amén.